Hola, hoy vamos a colocar la cámara para intentar ver si algún tejón pasa por aquí. El tema es que hemos detectado este paso de fauna debajo de esta valla y lo que hemos visto es que justo enfrente hay una puerta que va hacia el encinar en la que hemos puesto varias veces la cámara y solo una vez hemos grabado tejón. Y el caso es que grabamos tejón muy cerca del perímetro. Entonces nuestra teoría es que los tejones vienen de fuera del encinar y pasan por esta puerta por la noche y vienen a buscar comida aquí. Este encinar está bastante transitado, entonces nos cuadra con que no haya tejones normalmente y vengan solo de noche. Pero bueno, vamos a poner la cámara por esta zona en algún sitio que veamos algún paso que pudiera ser interesante para el tejón y a ver si suena la flauta y lo grabamos. Bueno, hemos encontrado este sitio que tiene bastante buena pinta. Mirad, hay una sendita que viene por ahí. Entonces lo que hemos hecho es colocar la cámara aquí entre estas dos ramas y la sendita sigue a continuación. Una cosa buena es que ahora mismo esto está todo cubierto de zarza, ¿vale? Entonces, bueno, pues se supone que los animales tendrán que herencia a pasar por aquí. Bueno, pues la vamos a dejar aquí, pues la dejaremos dos o tres semanas y vendremos a ver qué tal se ha dado el tema. Hoy vamos a recoger la Bronin Patrio 2020. La dejamos aquí hace dos semanas, no la hemos dejado esta vez mucho tiempo. Pero bueno, pasamos por aquí, vamos a recogerla. Y vamos a comprobar si ha grabado tejón, que era nuestra intención. Bueno, estamos buscando la cámara. Esto es todo igual. Todo un montón de matojos, árboles caídos. No hay manera de situarse. Vamos a seguir dando vueltas a ver si la encontramos. A ver, parece que era el camino este. A ver si era por aquí dentro. Efectivamente, ahí está. Mirad, aquí la vemos por detrás. Ahí está, ahí está, ahí está. Perfecto. Bueno, pues vamos a ver qué ha grabado. 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 Bueno, pues no hemos podido grabar tejón Al final Hemos grabado varios jabalís Bastante chulos Hemos grabado también un zorro súper desconfiado Y bueno, poca cosa más Pero interesante Nos ha llamado la atención que no hemos grabado conejo Muy raro porque en la zona hay un montón Pero quizás por ahí cerca estaba La madriguera del zorro o algo de eso Y no hemos visto ni un conejo Muchas gracias por ver el vídeo Si nos compartís cualquier cosa en los comentarios Os lo agradecemos Aprendemos mucho de ellos Si os ha gustado el vídeo, dadle al like Y si os gusta el canal, pues suscribiros Venga, muchas gracias Hasta luego, nos vemos en la siguiente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!